Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros nos encontramos con el Fiscal de Hierro uno de los grandes ganadores de esta noche y te llevas una máscara que vale oro la de el Black Potro, cómo te sientes, esa lucha que nos dieron totalmente sangrienta, aguerrida los cuatro, los que estuvieron inmiscuidos en ella, los seis fue una batalla de sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Sí, efectivamente fue una batalla pues muy pesada, muy pesada para nosotros, mi pareja Judas y yo pero al final pues salimos con la victoria con estas máscaras que son tan importantes como para mis compañeros gladiadores que vienen del Estado de México, para nosotros porque no es fácil, la gente se dio cuenta que no es fácil ganar una máscara no es fácil ni siquiera pisar el cuadrilátero, arriesgarnos a esto y esta cabellera se quedó aquí ¿A quién va dedicado este gran triunfo? La verdad es que es, como decimos, un triunfo que vale oro más que nada por los esfuerzos que se hacen, ¿no? Sí, efectivamente esta máscara va dedicada a todo el público yo aquí en la arena soy normalmente rudo pero ahorita me tocó representar a mi casa, a Zitácuaro va dedicada para todos ellos, a mi chavo en especial y a mis padres que nunca desconfiaron de mí ¿Qué viene para Fiscal de Hierro? ¿Algunos retos que tengas aquí en la arena? ¿A dónde quieres llegar en este 2022? que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina Pues quiero llegar a que el nombre de fiscal quede guardado un buen rato y a seguir cosechando más victorias los retos que vengan, la gente quien quiera, si quieren formarse adelante por ahí tenía un reto con mi compañero que fue hoy Judas pero pues hoy nos tocó sacar la casa si él quiere algo más adelante, adelante, lo que guste ya sabe que hay fiscal para rato Le haces un homenaje muy bueno en tu presentación al Fiscal de Hierro, Abismo Negro Así es, efectivamente ahorita que estamos celebrando a los santos difuntos yo creo que fue un gladiador que me inspiró a ser al que, más que nada el que creó el nombre del Fiscal de Hierro precisamente por eso mi vestimenta al salir porque es un gran, no quiero ser igual que él no pretendo ser igual que él, simplemente es un homenaje porque gracias a él me gusta este bonito deporte de la lucha libre Pues Fiscal de Hierro, muchas felicidades de nuevo y pues lo que venga en adelante, que sea igual de grande como esta noche Sí, muchas gracias, gracias por la entrevista y pues ahí estamos, Fiscal de Hierro para rato Saludos banda Amigos de Lucha Libre entre nosotros, continuamos ¡Mi nombre es miércita parte! ¡ fatos de que el b intruso equipa la construcción! ¡Bueno! Amigos de Lucha Libre entre si cae antes ¡Bueno! Amigos de Lucha Libre entre adjustidad ¿Cuál se puede hacer el b não se acolando